Padre de Misericordia, te ofrecemos esta coronilla por toda la juventud del mundo entero y por todas las necesidades de las personas que están rezando esta coronilla con nosotros a través de este disco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida y sondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre terreno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Tu amadísimo Hijo Señor Jesucristo. Cristo como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero, el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de tu Amadísimo Hijo Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del misericordia, de nosotros y del mundo entero. como propiciación, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, del misericordia, del misericordia, de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.